Baby, I can't live in love ¿Qué tienes? Me quedé calvo A ver Que se lo quite, que se lo quite ¿Estás llorando? Tengo un hueco acá, muy grande ¿Por qué? Perdí una batalla Y el perdedor tenía que prenderse fuego en la cabeza ¡Ah, soy el hombre fuego, coche tu madre! ¡No, no, 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 no No manches A ver, enséñanos Nosotros te decimos qué tan bien se ve ¿Cómo se ve? ¡No se te ve! Oye, ¿y tú cómo estás? ¿Estás bien? ¿De veritas, de veritas? Sí Me alegro mucho ¿Y tú cocinas, Cañita? Yo cocino Se cocina arroz chauf, arroz con pollo, ceviche ¡Oh my God! Se hace sopa, cuaker Se hace muchas cosas ¿Qué? Y el refri vacío O sea, sí sé cocinar, pero... Pero no cocina Prefiero, me da mucha flojera Aparte que me levanto muy tarde Oye, por ejemplo, ¿cómo divides los días? O sea, ¿cómo sabes qué día vas a decir? Ah, este día me voy a conectar hasta las 5 Pues mayormente todos los días hago esto Bueno, no todos Hasta el fin De lunes a viernes Hay domingo, me dedico a hacer Pues contenido para mis otras redes Pero lunes a viernes, TikTok, yo lo tomo como un trabajo Esto de acá Porque muy aparte de un trabajo me divierto Me divierto conociendo personas Interactuando Es muy bonito Es mi lugar de... Es mi lugar seguro ¿Y por ejemplo el contenido que haces? ¿Para dónde lo subes? Facebook, YouTube, Instagram Yo termino este directo Todo lo que he hecho Pues mi editor lo recorta Y lo sube para Facebook Bueno, para YouTube Subo videos específicos Como videos más... Más profesionales Visitando Brasil Visitando Colombia Visitando México Visitando países O cosas interes... Muy interesantes Voy a hacer un video que... Va a ser un boom Oye, ¿ya has venido a México? Hace cuatro meses Tres meses, cuatro meses Por ahí Pero solo viniste una vez Sí, una vez Nada más No visité lugares Solo me quedé en la ciudad ¿Por qué? Pues no tenía un guía turística Que me lleve No conocía a muchas personas allá Fue... La... La primera vez que fui Y pues... Conocí personas de México que... Que me trataron muy bonito Y eso... Para mí siempre va a quedar en mi corazón ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? Pues... Hay muchas Hay muchas, la verdad Hay muchas ¿Y por qué no las mencionas? No te voy a decir Es un secreto Pero por qué... A ver Nomás dime ¿Por qué no me puedes decir? Eh... O sea, es secreto Bueno, conocí a... En persona En persona Me trataron bien Pues me trató muy bonito Amaranta Me trató muy bonito Brianda Aarón Y Andrés Y Andrés Que... 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 Yo mayormente Tuve una... Tipo una historia chiquitita Con Andrés Que es una persona Que me trató muy bonito Fui a una fiesta Que le dicen Brech Entonces Pues lo conocí Me dijo Oye Vente para acá Me dice Vente para acá Yo te voy a cuidar Me dice Yo como así Yo te quiero pagar todo Te quiero comprar esto Ey, más despacio Tranquilo Pero al final Me trató con mucho amor Con mucho respeto Me estaba bromeando Eso creo A Tokio Tokio También Tokio Conocí a Tokio Saite Saite Ah, ok Sí, Saite Conocí a bastantes personas Pero Hoy en día Siendo que si voy a México Voy a conocer Muchas más personas Camila también Daniel Oshan Terminé conocí ¿A quién? Daniel Oshan Me rehuso a darte Un último beso Así que Le toqué la mano A Maxito No Maxito también Y me le hizo presente Con un beso A Maxito ¿A Maxito también lo conociste? Sí, lo conocí, claro Una vez Nos fuimos a un departamento A compartir momentos Ah, ok Ah, ya Ya, ya, ya Y ya Pero sí conocí a Maxito Pero gente No piensen mal Ahí estuvimos bastantes amigos Y eso Fue muy bonito Pero Créeme que la siguiente vez Que vaya a México Voy a ir muy preparado O sea A mí no Yo fui a México Sin O sea Fue la primera vez Que viajé No No fui sin nada Es como Oye Voy la siguiente semana A México Y me fui No tengo experiencia De viaje Sin experiencia De viaje No conocía Muchas personas allá Pues aprendí muchas cosas Aprendí demasiadas cosas Pero hoy en día Tengo más experiencia Ya paro viajando Lo primero que voy a hacer Cuando llegue a México Voy a visitar Este Las pirámides De Oxapampa Oxapampa Creo que se llama No sé cómo se llama Pero es un bonito lugar Las pirámides de Teotihuacán Teotihuacán Eso Exacto Eso de ahí Es muy bonito ¿Y tú? ¿Cuándo vas a venir a Perú Para visitar Machu Picchu? Pues es que íbamos a ir el lunes O sea Este lunes íbamos Pero no Pasaron cosas Entonces nos vamos a esperar Poquito Pero sí vamos a ir ¿Tú conoces Machu Picchu? No, no, no No he visitado Machu Picchu Hasta ahora No he visitado Machu Picchu Pero tú eres de ahí ¿No? Sí, muchas personas Me dicen eso He ido a visitar Otros lugares He visitado el Cristo Río de Janeiro He hecho He conocido muchos lugares Bonitos de otros países Y no he ido todavía Hasta Machu Picchu Pero recién ¿Cuándo sabes Donde tú vives? Está una hora Una hora en avión ¿En? ¿En avión? En carro Pues Un día Un día por ahí Un día llegas Porque hay muchas curvas Cerros Subidas de cerros Pero El viaje Es bonito Algunas personas Deciden ir en En bus Porque quieren ver el paraíso El acantilado Muchas cosas Meli ¿Qué? ¿Ya cenaste? ¿Ya? Porque allá son las doce ¿No? Allí en México Son las doce Son las doce Doce Vamos a ver Qué mensaje Nos tiene Nuestro ángel ¿Quién es tu ángel? Cuando te pasen cosas Como ver Hora espejo Que veas Una catarina ¿Sabes ¿Qué son catarinas? ¿Qué son catarinas? ¿Mariquitas? Acá es otra cosa Pero está bien Los animales Rojitos Con puntos negros Sí Sí, sí Bueno Todo en la vida Son señales Entonces Por ejemplo Cuando tú ves La hora espejo Es porque Uno de tus ángeles Te quiere decir Un mensaje Entonces tú tienes que buscar El significado De las doce Doce Y ya te dice Como no Pues eso significa Las doce Doce Allá es doce Doce Acá es once Once Ah pues Mira Yo siempre pido deseos A las once Once Las doce Doce Que es una señal Del destino Para avanzar En tu camino Y arriesgarte A tomar más decisiones Para tomar buenas decisiones Se tienen que arriesgar Ey Que cheque Whatsapps Yo A ver A ver si yo Un mensajito Págame lo que me debo No me llegó Buenas noticias Me han cobrado Lo que debo Ah pues Si lo debes Si lo debes Porque no es bueno Pagar deudas Cuentas Claras Amistades Largas Dicen Este Quiero preguntarte algo Es algo muy importante Oh my god Desde en serio ¿Por qué? ¿Me he infraccionado? ¿A mí dos veces? Mira ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tú nos borró caché ¿Sabes borrar caché? No Ya ves Es el problema Se quedan guardados Tus infracciones anteriores Que has cometido Caché Caché Perdón Caché Caché Es bonito La angustia ¿No te gusta sentir angustia De querer saber algo Pero tienes que esperar Mucho tiempo Para que te lo digan? ¿Y por qué tengo que esperar Si me lo puedes decir ahorita? Para que puedas pensar En otra cosa Y no pienses en tristeza ¿Eh? Para que puedas pensar En otras cosas Te pasas Te pasas Te pasas Nico Te pasas Haz lo que te dije Para que ya no te siga saliendo eso Pero ya me voy a descansar Ya no me voy a conectar Mejor dime lo que me querías decir Estás dejando a Casi 16 mil personas Con la intriga Y no vamos a dormir 16 mil personas No me están diciendo Que no te diga nada Choclitos no manchan Es que esto Esto es muy bueno La intriga es muy buena A veces para malos momentos ¿No sabías eso? Yo soy psicólogo ¿A poco? Sí, yo estudié psicología ¿Y te graduaste? La verdad no Pero tengo O sea, es como si fuera Es como si tuviera doctorado De psicología Porque he hablado con miles Y miles de personas Durante años Yo también Y no fui psicóloga Pero o sea O sea, yo me Antes Cuando yo inicié En esto de las redes Yo me conocí Yo Me hice conocido Por conquistar chicas ¿Sabes? O sea, era como Hola hermosa Como estás preciosa Como estás mi reina Yo le decía Yo le decía eso Y pues la chica Mayormente me ofendían ¿Sabes? Yo decía Debe haber una razón Para poder entrar Al corazón de las chicas Entonces luego Fui evolucionando Empezaba a entrar De una manera más Piropera Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas comido ¿Cómo estás? Oye, hoy día Él, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces Igual me rechazaban Y seguía buscando Más, más, más Empecé a leer Empecé a buscar Cosas Que Que harían Para que le agrade A una persona Y poco a poco Fui conociendo a las personas Y no todas las personas Eran iguales Todas eran diferentes Y ahí fue Pero ya lograste Ya lograste Lo que estabas buscando Sí, ahora ya domino Absolutamente Este Las mil personalidades Que las personas Pueden tener Y mira Yo sé que tú vas a estar bien Te lo puedo prometer Eres una mujer fuerte Créete Porque lo eres Y lo puedo ver en tus ojos Tienes mucha tristeza Pero esa tristeza Va a desaparecer Te lo digo La verdad Me dice Escúchame Luego te vas a reír De todo esto Vas a ver que sí Vas a estar bien Te lo juro Vas a estar bien Todo va a salir muy bien Tómate un respiro Y Ya está Yo también pasé por eso Muchas veces Pero Mira, ahora estoy feliz Feliz Muy feliz Tranquilo Feliz de la vida No le falta Absolutamente nada A las personas Que amo hoy en día Así que sigue metiéndole Tienes para comerte El mundo Sigue dando Ok Ya, no te pongas triste No te pongas triste Recuerda que las personas Gracias Les encanta Buenas noches Que tengas un lindo día Igualmente Te queremos mucho Y te tenemos un cariño enorme Te lo juro Yo también las amo ahí A las panteritas Son muy hermosas conmigo Chao Melisa Yo voy a caer con esto Hasta las 5 de la mañana Voy a hacer que lleguen tarde a su trabajo No te... Bye Gracias Gracias mucho Chao Ya saben Las panteritas que están acá Pues cuiden mucho a... Cuiden mucho este a... A Meli Gente Creo que le están metiendo mucho hate Y eso está mal Eso no se hace El hate es muy malo ¿Vale? El hate es muy malo Porque una persona no sabe cómo se siente Yo toda mi vida he recibido hate Toda mi vida Y amigo es lo peor Pero bueno Tal vez no sea Tal vez sea Por el hate o no hate No importa Lo importante es que Se sienta el apoyo de la comunidad Yo cuando me siento mal Los tengo a ustedes Y ustedes me hacen sentir bien Salam alemán